Bueno, Facu Altamirano, Ulises Schneider para Impacto Porteo de la Villa de Porteo nuevamente. Máster de fin de año, campeones de segunda 6-3-6-1. ¿Cómo viste, Facu, en tu caso, este campeonato? Con algo de calor acá en Villa Carlos Paz, hoy domingo. Hola, buenas tardes. La verdad que es un torneo muy bueno por parte nuestra. Más de mi compañero que me viene bancando hace tres torneitos que vengo jugando más o menos. Y la verdad muy contento por este máster que me manda en Villa Carlos Paz. ¿Una pareja sin fisuras, Ulises? ¿Cómo viste este máster? ¿Pensás que fue accesible, que fue duro? Sí, bueno, la verdad es que nos vamos consolidando como pareja. Por ahí hay veces momentos del partido que juego mal yo y momentos en los que juega mal Facu. Pero bueno, creo que sacar la situación adelante es lo que coincide de este juego. Y bueno, por suerte, en los momentos malos sabemos cómo resolver y cómo sacar adelante la compañera. En lo estrictamente deportivo, ¿qué hizo bien esta pareja para llegar al título? Venimos haciendo las cosas bien en cuanto a las tácticas y a los planteos de los partidos. Porque a medida que se nos van complicando las cosas no dudamos en cambiar las tácticas y nos vamos adaptando a lo que cada uno propone. Y bueno, creo que eso es parte de la clave porque no jugamos siempre los mismos juegos, sino que vamos cambiando y eso les complica a los rivales. Facu, ¿y ahora esta pareja ya tiene en la agenda algo nacional, algo internacional? Sí, por ahora tenemos en mente más la pretemporada para ponernos bien físicamente para el año que viene, que vamos a arrancar en primera. Y por ahora eso no más. ¿Dedica todo el triunfo para quién? Para mis familiares, mis viejos y mis viejas especialmente, y a todos mis amigos. Uli, ¿en tu caso? Yo se lo quiero dedicar a mi familia, a mis amigos, los alumnos, toda la gente que manda mensajes y apoya para ver cómo nos va, y bueno, a todos los sponsors que me están bancando, tanto paletas como indumentaria y económicamente para competir. Felicitaciones y muchas gracias como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias.